Hola amigos, ¿qué tal? En esta oportunidad quiero hablarles sobre un tema que me está preocupando y es que mientras en otros países se abocan para desarrollar diferentes formas del turismo, como el turismo ecológico, en República Dominicana nos hemos abocado a desarrollar el turismo de chapeo. Y es increíble la cantidad de turistas que llegan a nuestro país con fines de tener una relación con una dominicana o con un dominicano. Y los dominicanos estamos siendo tan descarados que no nos importa casarnos con un anciano, con un niño, con una persona de nuestro mismo sexo, no importa nada. El objetivo es casarnos y mangar nuestra visa. Y eso está afectando, ustedes no saben de qué manera nuestro país. Y lo preocupante es que nadie, nadie le está prestando atención a esto.